Saludos de parte de su compa el Commander, mi copa de Tosierra, la edición de Culiacán. Ahí va a ocupar una rolita que vamos a grabar juntos, un corrido, se llama Me Retiro. Me retiro muy pronto del malo y abandono la mafia pa' siempre. Finalmente los tiempos cambiaron y es muy poca la gente decente. Yo crecí entre señores muy finos, entre equipo de gente valiente. A ver si me acuerdo o no. No puedes abandonar tu puesto, lo has ganado con mucho trabajo. Son varios años de estar al frente, tú no puedes dejarnos abajo. Nuestro equipo es el más imponente, es el número uno del mercado. Se llama Me Retiro, un duexto que vamos a hacer la edición y su compa el Commander al 100. Saludos a su compa el Commander de Culiacán. Aquí andamos, yo y mi compa de Tosierra, un mandadillo. Estuvimos todo el día esperando a los de la edición, pero... Me han quedado el mal, ni modo. Me han llegado el plebes. Y andamos agarrando pura. Solo falta la gente que me apoye, machi. Para que ponga mi compa el Commander. Ahí viene el disco bélico, plus. Ahí se los encargo mucho. Gracias por todo su apoyo. Tienen varias rulitas buenas ahí que... Ahora les sacamos videos. Compa Commander, aquí una amiga la quiere conocer. Simón, échemela, amigo. ¿Usted quiere? ¿De dónde la morra? ¿De dónde la morra? Es de ahí, de Sinaloa, aparente. Saludos para los morritos de Sinaloa, de Jalisco y de todo México. Gracias, échemela para acá. Ahí se los de la pariente le va. ¿Cómo se llama la morra? Se llama Tania, pariente. Ahí está. Hola, hola, Tania. ¿Cómo estás? Hola, Tania, el Commander. Saludos. Seguimos a la orden. Hola, chiquito. Ay, como tengo ganas de verte. Para besarte todo y cogerte rico, rico. Hace unos besos. Cato, madre, pariente. Hola. ¿Cómo? No escuché bien. Como que me pude nervioso. ¿Qué es la morra, güey? Tú, una amiguita, pariente, es para usted. Si la quieres, se la pongo, pariente. Si la quieres, se la pongo. Al día, todo lo que tú quieras. Cato, madre. Ah, pues, 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 muchas gracias. Ah, que estamos ahí. ¿De dónde eres? De las noches. Pues, cuando quieras. Ya sabes, puedes venir a visitarme, ¿no? Lo que quieras. Todo, yo, todo contigo. Basta, güey. No, pues, aquí estamos a la hora. Tania, saludos. Y muchas gracias ahí. Ahí nos marcamos. A ver qué onda. Saludos. Amigas, ahí quedó, pues. Yo hice lo mío, ¿no? Ahí ustedes agelan. Y muchos técnicos. Ya estamos pendientes, amiga. Te debo, mi vida, cuernito de Armani. Tuve que accionar.